¡Hola! Hola, soy Raquel Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy quiero hacer algo, en principio una carpeta Con este calendario de 2017 de One Canoe Two Que es una marca de American Crafts Que tiene unos diseños fantásticos En estas rebajas me he comprado una colección de ellos también Pero quiero empezar por esta, que me ha inspirado bastante Es un calendario que compré en Amazon Os dejaré el enlace y os recomiendo que lo pongáis en seguimiento Que van subiendo y bajando los precios Porque ahora está un poquito caro Pero yo creo que vale muchísimo la pena Voy a enseñaros las páginas A mí me encantan totalmente estos diseños Pero al calendario le veo un inconveniente Han hecho coincidir en la misma hoja Flores y flores por una cara Eso nos limita a la hora de elegir los diseños También lleva una serie de frases de gente famosa Que yo no conozco Salvo alguno Y que están en inglés Pero coinciden también en la misma hoja Por ambas caras Una frase Entonces tendremos que elegir el diseño que más nos guste La frase que más nos guste Y también podemos recortar Si queremos los títulos de los meses Y alguna hoja de días Para hacer algún otro tipo de proyecto Entonces lo que voy a hacer es Recortar todos los elementos que me interesen Y luego os diré Qué tamaño de página vamos a hacer Y cuál va a ser la estructura Como veréis He recortado tanto Siguiendo la línea negra Del perfil de los dibujos Como dejando un margencito Eso va un poco al gusto Y nos ayuda a integrar el proyecto Con los colores de las subcarpetas Que voy a utilizar después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer la carpeta Voy a utilizar este cartón, este es de un milímetro, pena que no fuera más gordito, pero es grande, tiene una medida, es cartón gris, tiene una medida de 52 centímetros por 37, o sea que me va a poder dar el alto para hacer una carpeta de 33 o 34 centímetros de alto por 20, cortándolo a la mitad y luego un lomito, pues tengo 52 pues a 25 por ejemplo o 26 para dejarle también un lomito. Porque ahí vamos a hacer algo un poquito distinto para sujetar las páginas, entonces nada, voy a cortar el cartón a la medida que quiero, dos partes, he sacado dos pero no tengo bastante y luego lo forraré con esta cartulina de 300 gramos creo que es, de We Are Memory Keepers y luego ya iré empezando a decorar. Y las hojas las voy a hacer, las hojas en principio con estos A3 de cartulina craft de 260 gramos, como no me van a dar el ancho ni el alto de los separadores, probablemente los junte a la mitad. Y esto haremos el centro y cortaremos la medida que necesitemos, os voy a ir enseñando. Tanto el cartón como las cartulinas son enormes para mi espacio de trabajo, pero yo creo que se va a poder entender bastante bien, los cartones los dejaré ajustados al tamaño de 34 por 25 más o menos, eso ya un poco en función de lo que queráis, pero tiene que ser bastante más grande que un A4 para que os quepa folios sueltos, trozos de papel que aún nos quede el ancho de 30,4 o que os quepa algo con fundas, pues eso para que tengamos una carpeta muy muy utilizable. Para la parte central del lomo, esta franjita y un poquito más, voy a poner una tira de papel tibet, y como no me llega de arriba a abajo, porque esto tiene el alto de 29,7, voy a pegar dos trozos, sobrepasando el lomo que tiene 3 centímetros, pues le daré un poquito más para que me queden cubiertas por papel tibet lo que son las separaciones entre los cartones. Para pegar las tapas ahora, voy a poner una tira de papel tibet, y voy a poner una tira de papel tibet. Para pegar la cartulina, he utilizado Taki, extendido por toda la superficie. Luego, para lo que son los dibujos encima de los bolsillos, los recortes de las flores, sí que utilizaré cinta de doble cara. Pero a mí me gusta hacer las tapas, por aquello que tiene mayor durabilidad, todo con pegamento, pero por supuesto que podéis poner cinta de doble cara, de arriba a abajo, y luego en el borde, eso sí, Taki, para que quede mucho más fuerte. Para encuadernar las tapas, pues como siempre, pegamos centrado, dejando un margen de aproximadamente 2-3 centímetros, o entre 1,5 y 3 centímetros de margen de la cartulina, cortamos las esquinas en inglete, dejando un par de milímetros hasta el cartón, ponemos pegamento, un pegamento bueno para que no se nos levante, y luego vamos doblando los lados opuestos. Y aunque veáis que he marcado muy bien todas las dobleces, pues la cartulina esta de We Are Memory Keepers, que no me cansaré de decirlo, se pela. Así que, barnizo, y no me preocupo más por ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar cartulina craft, que yo utilizo de tamaño A3 y me da de sobra para poder cortar un poquito arriba y en un lado, y que me tape toda la tapa de arriba a abajo. Si no tuvierais, os podéis hacer, por ejemplo, un bolsillo horizontal, con lo cual necesitaréis dos cartulinas A4 para cada puntatapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo la carpeta forrada y bien plegada. De momento no hay grietas. ¡Olé! Vale, y voy a utilizar, para hacer los separadores, cartulinas grandes que tengo, yo tengo amarilla y verde, y lo que haría es cortarlas a la medida de toda la carpeta, y luego las uniremos en el centro, con pegamento, y luego haremos otra cosita para darles una sujeción definitiva. Y luego lo que haremos es, con cartulina craft, podéis hacerlo todo con cartulina blanca, todo como os guste. Esto solamente es una idea de más o menos la forma. Entonces, con estas imágenes grandes, voy a hacer bolsillos. Voy a usar mucha cartulina, así que esta carpeta hay que usarla a tope. Voy a pegar las imágenes, dejándoles aproximadamente un centímetro y medio en las partes rectas, o en las partes donde voy a considerar que es un bolsillo. Y luego, con la plegadera, le pasaré ese pliegue y haré bolsillos con holgura. Y luego, para lo que es la forma exterior, lo voy a recortar, ya no tan exacto como lo que es el dibujo de la flor. Por ejemplo, aquí he hecho trampa, aquí no he cortado por aquí, porque si no se me queda la flor suelta. Pero lo que yo necesito son bolsillos para llevar mis papeles, o para guardar en casa, o lo que sea. Pero la idea es usarla bastante. También es posible que al final de todo, barnice el exterior de la carpeta, sobre todo si le voy a dar mucha caña, porque al ser un color clarito se va a poner mostrosita y no quiero. Pues nada, vamos a medir el alto y el ancho, cortar y pegar en el centro como en un, dejando, eso sí, dejaremos, le haremos los pliegues antes de pegarlas. Y así dejaremos la parte central con un ancho más o menos de, pues un centímetro y medio, y la otra un poquito más grande. Al final, y con el proyecto ya terminado, os puedo decir que mis cartulinas miden la central, que es la amarilla, 49,5 y la verde, que es la de detrás, 50,2. Es decir, que tienen cada una dos páginas de 23,7 aproximadamente, la amarilla un lomito central de 1,5 y la verde unos 2,2 más o menos. Eso es que os quede dentro de lo que es vuestro lomo. Si el lomo mide 3, pues un poquito menos y un poquito menos. Y sí que dejaremos bastante espacio en la parte central. Ya va a pasar, así nos cabrá muchísimo más material en medio. Gracias por ver el video. 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 Para hacer los agujeros en el lomo. Trabajo por la parte trasera y le pongo una línea central y marco, dejando desde el borde 2 centímetros y cada 2 centímetros un punto. Luego ahí haré cada uno de los agujeros. El juego de los agujeros en el lomo. He utilizado el tamaño de los agujeros en el lomo. Y ya tengo los agujeros en el lomo. Estoy borrando ya la línea de los agujeros en el lomo. Pero seguro que lo haré cada uno de los agujeros en el lomo. Pero seguro que sale bien. De la carpeta de la carpeta de la carpeta. Metemos desde abajo, metemos desde abajo, metemos desde abajo hacia arriba y sacamos el hilo y estiramos. Y hacemos otra gaza, metiendo en el mismo agujero y así hasta el final. Muy, muy sencillo. Pensaba que me iba a costar más y me ha salido a la primera. Luego al final sí que me ha costado porque una de las partes de abajo no se me ha quedado tensa. Entonces he tenido que deshacer un poquito para llegar al hilo que se me haya quedado un poquito flojo. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por dentro como por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por dentro como por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Y estirarlo bien para que quede tan bonito por fuera. Gracias por ver el video. 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 Para el lomo, para la encuadernación, aparte del pegado en U de las cartulinas, he hecho una cadeneta haciendo agujeritos en el lomo. Esta cartulina de We Are Memory Keepers, que me encanta, la que imita las maderas, pues no tiene calidad. Porque en vez de ser una cartulina gruesa, son como láminas pegadas, entonces en cuanto le pones aquí una doblez, se agrieta. Pero yo le he puesto papel tibet, así que no se caerán las tapas. Pero ya os digo que la he tenido que barnizar, como os había comentado que haría. Porque se pela, pero me da igual, me encanta. Vale, al abrir tenemos bolsillos grandotes. Aquí tengo lo que es el resto del calendario. Voy a sacar una hoja para poder enseñaros la capacidad. Tengo alguna aquí suelta. En efecto. Veis que cabe muchísimo. Estos tienen tamaño de 30,5, como un papel de scrap. Y cabe perfectamente un resto en los bolsillos. Uno o varios, porque los hemos hecho todos con holgura. Recortando las imágenes grandes del calendario. Luego poniéndolo en la base craft. Y lo hemos pegado con una pestañita de 1,5. Aquí podéis ver este también. Y nada, es súper sencillo. Espero que os guste mucho la idea. Que podéis hacerlo con cualquier tipo de papeles, de restos, sin papel decorado también se podría hacer. Aquí he hecho una pincita para daros una idea que no es nada novedoso, pero está muy bien. Con un retalito puedes hacer una pinza, pegarla un poquito con un trozo de papel para poder utilizarla para sujetar más cositas. El calendario no me ha dado para todas las hojas que yo le quería poner, pero los bolsillos son súper grandes. Con lo cual tenemos un montón de capacidad. Está aquí. Bueno, aquí veis cómo queda la cadeneta por dentro. Que lo hemos hecho con hilo doble. Aquí otros dos bolsillos. Todos con holgura, con algunas composiciones para tener más ancho. Y por último, en la más grande. Aquí ya no me ha llegado. Pero aquí tenemos un bolsillo que sería... Lo doblo así porque si no, no cabe. Este no va abierto, sino que es un bolsillo como con más seguridad. Que tiene toda esta altura. A ver si lo puedo meter. Estoy con una mano pasando las hojas y con la otra sujetando el trípode. Que está ya en las últimas. Así veis cómo puede quedar. Una hoja de 30 por 30 aquí dentro. ¿Veis bien? Sí. Espero que os haya gustado mucho el tutorial. Que os haya admis de hacer vuestra propia versión. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy, muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!